Nosotros para calefaccionar el lugar tendríamos un bracerito chiquitito con carbón pero bueno, cantábamos sin micrófono y cuando uno es joven hace eso y mucho más entonces era un agrado, cantar ahí era un agrado que llegaban todos los grandes artistas que venían a Chile llegaban ahí pero directo y pasaban desapercibidos porque había poca luz así que de repente nos decían, oye, está Adamos sentado por ahí en un rincón, el pie no llegaba esa gente que era llegaba a Chile como estrella y cuando tú mencionas a toda esa gente que eran compañeros de ustedes de generación de Rondo Garcón, Víctor Jara en fin, como que a lo mejor es una idea de uno, digamos, pero como que no había otra por los tiempos que se vivían, otra posibilidad que cantar el tipo de canciones que ustedes estaban buscando o no si tú eras una persona de izquierda o con sensibilidad política o con sensibilidad social no tenías otra opción en ese momento que ocupar tu voz para cantar un repertorio que tuviera sentido claro, lo que pasa es que las cosas que estaban ocurriendo o que iban ocurriendo en el día a día eran muy motivadoras ¿ves tú? eran tremendamente motivadoras y y naturalmente que en todos nosotros había una una no sé cómo decirlo pero un afán de de ser parte profunda de este proceso desde nuestro escenario digamos desde nuestro trabajo de nuestro oficio poner esta canción en la boca de todo había mucho entusiasmo había una energía tremenda entonces era muy fácil motivarse y y por eso yo creo que como era verdad esta motivación y lo que nosotros hacíamos era era muy auténtico muy profundo yo creo que por eso esa peña duró ocho años con todos los fines de semana llenos 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 porque como te digo coincidieron muchos factores y nosotros éramos éramos muy comprometidos con 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 la historia de nuestro país y eso era lo que queríamos hacer y además salíamos mucho yo desde la peña empecé a viajar a Cuba entonces la revolución cubana era un referente para todos nosotros en esa época y y claro nosotros ansiábamos también que que esa revolución cubana se expandiera con el mundo cosa que no ocurrió por supuesto pero las ganas estaban ahí y además después empieza empezamos nosotros empiezo yo tuve la suerte de conocer conocer los orígenes de la nueva trova conocer al Silvio que era un flaco desconocido al Pablo Milanés a Noel Nicola que hacía las canciones más espectaculares que yo nunca había escuchado ni en Francia ni en Chile ni en ninguna parte del mundo incluso antes de que fuera conocido en Cuba ¿no? sí antes o sea Silvio había hecho un disco pequeño que era conocido pero yo la primera vez que fui Silvio no estaba en La Habana andaba en ese viaje en ese barco y y se hizo ahí el primer festival de canción protesta así lo llamaron los los cubanos ese es el motivo por el que tú llegas y así llego yo a La Habana por primera vez a la Casa de las Américas y ahí nos conocimos entre todos o sea conocimos los otros artistas que andaban buscando lo mismo que buscábamos nosotros que querían una América Latina diferente justa bella como nosotros pensábamos que se iban a presentar las cosas entonces fue lindo ese encuentro porque ahí nos nos juntamos con un montón de gente que estábamos en la misma búsqueda en sus respectivos países y que nos gustaban los Beatles y que nos gustaban los hippies y que teníamos muchas cosas en común que para la ortodoxia de la izquierda de esa época era bien raro mezclar esos gustos era muy raro en algunos en algunos claro en algunas instancias de sectarismo pero en realidad mira nosotros siempre hicimos lo que quisimos pensamos lo que quisimos dijimos lo que queríamos decir cantábamos lo que queríamos decir siempre a pesar de algunas mentes sectares a pesar de algunas oposiciones incluso dentro de los partidos políticos nosotros nunca nos importó esa cuestión y seguimos adelante con lo nuestro y nuestro compromiso pasaba por otras por otros sentimientos yo creo por otros afanes o a lo mejor yo era una militante soberbia porfiada no tengo idea no creo porque todavía los viejos me quieren pero así era era muy espontáneo todo muy espontáneo y y bueno y tú dices conocimos estas canciones de lo que se llamaba la nueva trova en Cuba que eran un tipo de canciones que probablemente nunca se habían hecho digamos que era una cuestión bien extraordinaria porque la nueva canción chilena también hay algo hay algo de eso bastante de eso ¿cómo es el momento en que llegas a grabar algunas canciones de Silvio Rodríguez para tu repertorio? Mira cuando nosotros cuando Allende sale presidente nosotros formamos una una delegación el gobierno de Allende hizo una delegación cultural con el Quilapayún y conmigo ellos nunca dicen que yo estaba en esa gira pero yo lo digo ahora he empezado a decir una delegación histórica Eduardo Carrasco y los demás absolutamente histórica y permanente entonces él dice nosotros fuimos claro y yo digo yo entonces hicimos una gira que duró cuatro o cinco meses para un grupo que te dedicó una canción como es el colmo que no hagan entrar a la tabela a una claro pero eso fue posterior fue posterior además de esa canción también yo tengo reparaciones con ella porque no dicen por qué es el colmo no está resuelta esa canción por un lado me echan flor y por otro lado no dicen por qué es el colmo que no me dejen entrar a mí falta resolver esa parte porque las canciones tienen un comienzo y un final esto deberíamos hablar con las canciones y hay que resolver y Eduardo le carga que no le dejen porque es muy egocéntrico pero bueno van a Cuba que la mayor y tú al final la gira era con el regreso por Cuba el regreso por Cuba y y yo llegando a Cuba después de conocer la era esta pariente los corazones esas canciones yo tenía una tarea que me la había puesto yo misma que era conocer a Silvio Rodríguez eso era mi objetivo entonces empecé a preguntar empecé a preguntar por Silvio Rodríguez estaba en La Habana pero yo me daba cuenta y lo digo yo ahora porque él ya lo dice hace rato que lo dice él era objetado era rebelde entonces habían empezado a venir grupos cubanos para acá Carlos Puebla gente que no que hacía otro tipo de música cubana que era muy bien recibido aquí pero existía esta nueva trova que estaba como oculta entonces claro era muy raro que yo llegara preguntando por Silvio Rodríguez y tenía una amiga y la tengo todavía la Estela Bravo que es una americana que vive en Cuba que trabajó en la Casa de las Américas y que me decía ¿no quieres conocer mejor a Pablo Milanes? porque era igual que lo que pasaba aquí antes que los buenos eran los indijimanes y los malos eran los kilapayunes allá el bueno era Pablo Milanes y el malo era el Silvio entonces yo no entendía por qué había como una manera de cambiar el tema mejor ¿y a ti te gustaba ver a estar poniendo un corazón? claro yo quería conocer al Silvio por supuesto que quería conocer al Pablo también pero mi objetivo principal era Silvio entonces finalmente convenzo a la Estela para que me lleve a la casa de Silvio y la Estela amorosa me llega a la casa me dice ahí vive pero yo me voy y me deja sola y muestra la puerta no sé qué y y Silvio me abre me abre la puerta yo nunca lo había visto entonces le digo oye yo soy chilena no sé que le dije él se acuerda pero yo no me acuerdo el caso es que él me hizo pasar y fue muy gentil conmigo pero muy desconfiado porque lamentablemente habían aparecido en el Caimán Barocudo una gran revista cubana algunas declaraciones de estos cabros que andaban conmigo en la gira que cayeron muy mal ahí para los músicos cubanos entonces claro llego yo y por supuesto que había desconfianza en que yo viniera de esta cátedra ahí a a ese era el problema claro entonces bueno esa desconfianza pasó rápido y había un encuentro con la familia del Che Guevara por la noche y que me había dicho la Estela entonces yo le digo a este amigo nuevo que tengo que yo voy a ir en la noche a ese encuentro y que sería bueno que fuera él también yo bien patúa y el Silvio me dice voy a ver voy a ver para que no piensen mal él estaba casado su señora estaba embarazada y no era que yo anduviera enamorada buscando novio ninguna cuestión de esa era una admiración hasta ahora la tengo esa admiración bueno y me fui a ese encuentro con la familia del Che y ahí llegó Silvio llegó con su guitarra yo no le dije que llevara guitarra pero él llevó la guitarra y ahí esta gente que estaba ahí lo conocía y lo amaba y lo abrazaron qué se yo y cantó un par de canciones y yo ahí me enloquecí ese día en el sentido artístico eh sí también enloquecí de todo punto de vista porque imagínate encontrarse con este genio yo me di cuenta que este galio era un genio pero me di cuenta del tiro y no solo eso sino que pensé una cosa linda que pensé en Chile dije yo cuando los chilenos conozcan estas canciones se van a enloquecer dime que no tenía razón toda razón todo lo juro eso fue lo que me pasó y en qué momento y la grabación esas grabaciones se hicieron un tiempo después no las grabaciones después bueno yo volví a Chile había iba a haber un evento político entonces yo hablo con la Gladys Marín que era muy amiga mía le cuento de Silvio Rodríguez de Pablo Milanés de Lica y de la Nueva Trova y la Gladys iba a ir a Cuba y yo le digo tú tienes que invitar a los cubanos para acá así surge así surge porque es un viaje mítico absolutamente y la Gladys que tenía una una visión tremenda yo le mando unos regalos porque iban a hacer sus guaguitas que le pusieron violeta le mando un charango ahí empezamos a ser amigos y así somos amigos hasta el día de hoy y la Gladys los invita a los tres que eran Silvio Rodríguez Pablo Milanés y Noel Nicolás y nosotros los fuimos a esperar y estuvieron con nosotros y había mucho desorden ya en Santiago por eso la canción Santiago de Chile y se pasan en la Peña van a la Peña van con nosotros en mi casa el Pablo Milanés quería pasar por ir a Razabal porque ahí había los lomitos le gustaban los lomitos subíamos a mi casa se comía un lomito bajábamos se comía otro lomito y fuimos hermanos así al tiro con todos ellos y todos en la Renoleta cabían todos porque eran todos flacos en ese tiempo incluso Pablo Milanés incluso Pablo Milanés y esa visita es muy es muy importante no solo porque provoca hechos artísticos poderosos particularmente en Silvio Rodríguez y en Pablo Milanés que hacen canciones sobre Chile muy 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 importantes sino porque también como que los hermana de alguna manera y hermana estos dos movimientos que son tan tan poderosos en el cancionero popular latinoamericano ¿no? absolutamente absolutamente claro ese fenómeno después tuvo ese desarrollo que todos conocemos y que pasó todo lo que pasó y cómo se convierten ellos en personajes importantes en el canto latinoamericano importantísimo y el otro día que estaban en Movistar cuando veía y sentía a las 11.000 personas que había ahí me acordaba me acordaba de las primeras veces que escuché cantar a Silvio en La Habana en su contexto que Silvio no era famoso y no tenía ninguna pretensión de serlo tampoco entonces era muy emocionante porque pasó una cosa muy linda él canta muchas canciones nuevas pero canta canciones de esa época que las ha cambiado un poco de tono naturalmente y que ha cambiado los arreglos pero la gente amorosa los chilenos que estaban ahí se adaptaban a los nuevos arreglos para cantar porque quieren cantar esas canciones imagínate habían esperado esta última vez como tres años entonces bueno ese es un capítulo musical de la historia de mi vida que es fundamental y decisivo se nos está acabando el tiempo porque quiero que la gente pueda hacerte algunas preguntas Isabel pero me gustaría saltarme a hacer un salto bien audaz y llegar hasta tu último disco que es un disco bien precioso supongo que algunos de ustedes lo han escuchado es un disco muy lindo pero es un disco que muestra además a una Isabel Parra que no sé si tú lo consideras así pero es bien audaz en particularmente en sus textos y en la no solo en la ironía sino en la incluso hasta en la mordacidad de los textos ¿tú lo sientes como una etapa distinta o sientes que es parte de la misma tradición que has tenido siempre como autora? Sí, yo creo que es un salto a otra cosa eso eso no es premeditado pero sí buscando otra forma de cantar otra forma de no otra forma de cantar sino que otra canción es lo que yo soy porque soy yo la que canto soy yo la que hago la música pero como me metí en unos mundos donde no había donde no me había metido nunca quería hacerlo pero quizás porque no me atrevía o porque no sé qué pero llegó un momento en que necesité hacer esas canciones que no son canciones de protesta ni ni nada de lo que yo he hecho digamos como comprometida o como como las canciones como tú lo dices o sea son otras canciones son otras canciones prácticamente todas tienen un comentario social digamos por supuesto claro es que tiene que ver con 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 eso también tiene que ver profundamente conmigo y como yo estoy viendo el mundo en este momento que es un mundo que siempre lo he visto distorsionado pero que en este momento está más distorsionado que nunca y me quise detener en eso como lo puedo hacer como puedo transmitir esa angustia que yo tengo como la tienen mucha gente de de frustración de de dolor de pérdida de de miles de cosas que le pasan a una mujer cuando ya llegó a la edad en que yo he llegado cuando se pone reflexionar con los pies sobre la tierra que creo que el Dinko trajo unos poquitos discos por si acá con los pies sobre la tierra que es una estupenda oportunidad porque es un disco precioso y yo estoy contenta con ese disco porque yo misma me tengo que imponer una renovación en lo que hago también porque si no que lata quedarme pegada es lo mismo yo no quiero eso ¿sigues componiendo de manera sistemática? no, no, no yo me pasa que después del disco de haberlo presentado de haberlo trabajado todo el año pasado por suerte que puedo cambiar la radio Iván entonces en este momento no he compuesto nada saqué el 4 para ir a tocar con Silvio no tengo ganas de componer ninguna cosa lo último que compuse fueron unas cuecas que las mandé al Festival de Viñas que me fue mal pero las voy a volver a mandar y porque soy reporciada por eso entonces sí es un nuevo disco digamos nuevo para mí también y además la participación de un artista napolitano que está muy involucrado en mi música que toca sus instrumentos eso me me ha dado a mí una energía fuerte porque necesito otro sonido también para estas cosas dentro de las peticiones que me hicieron estaba la posibilidad de que dedicáramos algunos minutos del final de esta conversación para las preguntas que ustedes tengan no sé si yo no lo veo demasiado bien pero ahí atrás que veo adelante en cualquier momento te va a llegar un micrófono hola buenas tardes hola hola tengo una consulta en otro aspecto porque yo nací escuchando los vinilos de los parras de la peña de los parras yo no conocí no asistía a la peña de los parras pero crecí con todos los vinilos entonces es como otra historia y leyenda del tema de todos esos vinilos que se crearon en esa época me entiendo que también partieron por la peña de los parras también me gustaría saber cómo nació eso cómo fue que se crearon esos discos como los grabaron la génesis de esa otra día que se creó por los parras bueno nosotros en esa época se grababan vinilos se grababan discos chicos pero eran normal hacer los discos vinilos ahora nosotros cuando empezamos a hacer el primer disco tuvieron un éxito tan rotundo el disco Isabel Ángel Parra la peña de los parras que Camilo Fernández que era nuestro productor nos pedía grabar otro y grabar otro y a nosotros no nos costaba nada hacer esos discos nosotros íbamos a grabar a Camilo no le gustaba nada venderlo a Camilo los vendía como pan caliente es que se vendían muy bien sí eran súper éxitos y el dúo era súper éxito entonces el disco era un agregado un agregado porque además yo tenía la venta de discos en la peña por eso que pude después ver estos discos en el exilio y eran eran exitosísimos ahora los discos seguían siendo de Ángel y mío nosotros no hacíamos orquesta ni ninguna otra cosa agarrábamos la guitarra agarrábamos el bongo el 4 y podíamos grabar en una tarde un long play completo porque estábamos muy afiatados qué increíble esa capacidad de producción era sí porque además en esa época se cantaba directo no era que primero se grababa la guitarra o después se ponía el bongo sino que nosotros cantábamos directo y quedaba eso inmediatamente quedaba bien ahora ¿por qué? porque cantábamos en la peña entonces las canciones las sabíamos y y no teníamos dificultad para que quedaran bien en la grabación entonces era todo eso un proceso muy rápido rapidísimo y salía el disco rapidísimo y se vendía rapidísimo y vamos haciendo otro y otro y otro y otro y Ángel hacía discos solo yo hacía discos sola y por ahí de repente empezamos a hacer nuestra canción esa velocidad de producción también tiene que ver con el estándar que tenía la industria musical en general en esa época o sea todos los grandes artistas que eran muy populares sacaban muchos discos sencillos digamos muy rápidamente claro me imagino que sí y además como había este esta digamos este éxito por ponerle un nombre y este estas ganas de tener estos discos la gente los compraba mucho 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 yo quería preguntar Isabel cómo ves la difusión que se hace actualmente de la música latinoamericana en Chile y cómo ves los espacios que están en este momento para esa difusión viendo también la diferencia que había con la peña de los parras y ver qué es lo que hay ahora qué es lo que tú ves que sirva para difundir la música de esos años pero también la nueva música latinoamericana que se está creando si está llegando ves tú o no está llegando a Chile bueno mira yo creo que el movimiento de la música ahora digamos en Chile es completamente distinto ahora los músicos chilenos en general tienen muy pocos espacios para presentarse son algunas estrellas digamos entre comillas que se pueden promover que pueden pueden ganarse la vida digamos con su oficio yo creo que son momentos muy duros para las nuevas creaciones y para los jóvenes lo sé porque conozco conozco mucha gente que que no tiene donde cantar no hay espacios en la televisión espacios musicales para presentar show como antes nosotros cantábamos en la televisión con una frecuencia tremenda hacíamos lindos programas ahora eso se acabó tú sabes lo que costó esta ley del 20% de la música chilena yo creo que la música nuestra o la música que hacen los jóvenes ahora es una música muy mal valorada muy poco difundida y los que tienen la suerte de salir de ese quieto menos mal pero en general digamos ser músico en Chile ahora ser trovador o ser artista es una tarea muy 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 dura muy difícil muy difícil esa es la percepción que yo tengo y conozco un poco entonces sé lo que digo particularmente cuando cuando el estilo musical que se cultiva no está dentro de los cánones como de la difusión masiva que es donde se hace mucho más difícil esa situación eso era distinto antes había más tolerancia digamos en los medios de comunicación masivos o es que en esa época lo que hacía gente como el dúo Los Hermanos Parro por ejemplo estaba dentro del canon comercial estaba dentro estaba dentro en el sentido de que había mucha diversidad tanto en el movimiento de la nueva canción chilena como en el resto de todos los que hacían música entonces nosotros hacíamos programas por ejemplo en la radio con toda la nueva ola claro convivían era una convivencia permanente absolutamente permanente y y eso era muy enriquecedor porque nosotros cantábamos con la Luz Eliana con la Cecilia con este con el otro en una en una instancia muy muy generosa muy compartida y de mucho cariño era así no había rechazo que este no porque es esto o este otro no porque es no sé qué cosa el Camilo Fernández tenía un ojo comercial muy muy desarrollado entonces él era productor de estos programas de radio nosotros íbamos a todas las radios todas las radios tenían auditorios eran auditorios gratuitos era parte del espectáculo claro era parte de la radio entonces siempre estábamos cantando en la radio cantábamos en la peña pero justo con nosotros cantaba todo otro tipo de música y eso era muy lindo y eso ya no existe te voy a aprovechar de hacer una pregunta yo acá abajo ah ya ahí está bueno nosotros en el archivo tenemos la colección de los vinilos que hicieron ustedes ya sea de la peña del par como también los que hicieron por separado pero mi pregunta es cómo surge el canto para una semilla quisiera que nos contaras un poco de eso bueno el canto para una semilla es una obra de Luis Andis que ustedes conocen ¿no es cierto? que el Luis Andis fue uno de los primeros músicos digamos de la música docta que abandonó que no abandonó pero que se integró a este movimiento de música popular porque era muy amigo de los de los de los nuevos grupos de la nueva canción chilena del Quilapayun del Integimani de otros también y iba a nuestra casa con frecuencia a mi casa con bastante frecuencia hacía música para obras de teatro en ese momento también y en un momento en una de las reuniones sociales que tuvimos en la casa él me pregunta a mí si si a mí me gustaría que él adaptara las las décimas de la violeta de tal manera como lo hizo y a nosotros nos pareció un paso más y nos pareció como normal que el Luis tuviera ese deseo y que cumpliera ese objetivo y que nosotros que estábamos en relación permanente con él pudiéramos hacer la semilla y le había hecho la cantata Santa María de Iquique entonces nos pareció que era parte de la amistad hacer ese proyecto y parte del cariño que él sentía con la violeta y además era una una manera de meterse en una obra que ya no era una canción era una obra una cantata prácticamente que hacía este músico pero con todos los elementos de la música popular con una voz mía que no era una voz de conservatorio no era una voz lírica que era una voz popular que se prestaba para ese tipo de música y que entre paréntesis a él le gustaba mucho que yo cantara en un momento yo siempre me sentí muy ignorante en cuanto a no saber notas musicales entonces un día le digo oye Luchito ¿por qué no tratas de enseñarme notas? porque imagínate todo lo que yo hago lo hago así por intuición entonces bueno me dice ven a mi casa y vamos a hacer una clase y hicimos como tres como tres clases el Luchito era muy trasnochadora entonces cuando yo llegaba estaba durmiendo siempre así que había que esperarlo y un día me dice mira me dice en realidad estamos puros pleseando nomás aquí porque ¿para qué vas a aprender música? si tú te aprendes todo y tienes todas las posibilidades de seguir cantando estás haciendo canciones así que yo creo que no tienes que aprender me lo dijo él entonces yo el canto como una semilla y los inti ellos los inti sabían algunos de ellos sabían música y de hecho estaba escrito completo estaba claro estaba escrito con partitura pero a mí no me costó nada aprendérmelo entonces surgió así espontáneamente de una manera sencilla y alcanzamos incluso a ensayar y a y a estrenarlo una, dos o tres veces y después pasó lo que todos saben y volvimos a montarlo afuera esa es la historia de él tanto para una semilla